El fuego no me quemará Las aguas no me cubrirán Que me separa de su amor No hay nada en este mundo Que me aparte de su amor No hay tormenta Que Dios no detenga No hay montaña Que no pueda mover No hay problema Que Dios no resuelva Él abrirá un camino Donde no lo hay Donde no lo hay El fuego no me quemará Las aguas no me cubrirán Que me separa de su amor No hay nada en este mundo Que me aparte de su amor No hay tormenta Que Dios no detenga No hay montaña Que no pueda mover No hay problema Que Dios no resuelva Él abrirá un camino Donde no lo hay Donde no lo hay No hay tormenta Que Dios no detenga No hay montaña No hay montaña Que no pueda mover No hay problema Que Dios no resuelva Él abrirá un camino Donde no lo hay 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 Gracias por ver el video.